Hola, 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 bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, uno de los últimos encuentros de este año, ya estamos, queda un poquito ya para terminar con este ciclo 2023. Una alegría volver a encontrarnos porque, bueno, tuvimos feriado en el medio, la festividad de Hanukkah, así que justo coincidió con aquella primera vela y bueno, ya lo estamos terminando, así que vamos a aprovechar para desearles bueno Hanukkah y bueno, antes de continuar, saludar a Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, es un gusto, como decía Marcelo volver a estar acá. Ya extrañábamos el espacio, espero que ustedes también así que, como cada semana, estamos muy contentos con lo que vamos a presentar el día de hoy. Y tenemos mucho todavía para mostrarles, para contarles, tenemos todavía mucha actividad, a pesar que en esta parte del planeta, en la parte sur del planeta, ya estamos cerca de entrar en periodos de vacaciones. Pero antes de eso, queremos recordarles que las colaboraciones son bienvenidas y no necesariamente necesitan gastar dinero, pueden hacer simplemente dándole like, me gusta a los videos, compartiéndolos, comentándolos, todo eso es gratis y nos viene muy bien porque multiplica la probabilidad de difusión de los videos y llegamos a más lugares, a más personas, con lo que queremos que es difundir la cultura sefaradí. Y por supuesto, también nos permite recaudar porque los costos, los pocos costos que tenemos, que tienen más que ver con la plataforma, los solventamos también de esta forma. Nadie cobra nada, ni nosotros como organizadores, ni los conferenciantes, nadie, nadie cobra nada, todos voluntarios, cosa que también agradecemos mucho porque siempre nos jactamos de tener conferenciantes de primerísimo nivel y todos lo hacen con su generosidad, que transmitir el conocimiento, estamos realmente súper agradecidos. Y como siempre hacemos, como cada jueves, decimos qué es lo que viene en el próximo domingo y el próximo jueves. Sí, este próximo domingo, en nuestra actividad en Ladino, Encontros de Aljard, vamos a tener como tema Estudios de Ladino en Suecia, en Suecia, en Suecia, en Suecia. Y en vivo con Rayel Amado Bornig representando a Ladino Comunitat y su invitado es Ken Frenholm. Ellos nos van a hablar sobre estos estudios desarrollados allí y será como cada domingo a la una del mediodía de Argentina y tienen horas de referencia en nuestros anuncios. Parece una locura, hay estudios de Ladino en Suecia, digamos que Suecia es Suecia en Ladino, que vive allí, así que va a ser muy interesante, muy extraño, diría yo, escuchar esas experiencias allá en el norte. Y para el jueves que viene. Tenemos un tema que me encanta, me apasiona muchísimo, Toledo en el contexto de la arqueología judía en Sefarad. Es un tema que resultará sumamente apasionante con Arturo Ruiz Taboada, que es doctor en geografía e historia y también trabaja en el Departamento de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Este tema va a ser muy, muy, muy bueno para tener aquí en nuestras actividades. Como decimos por aquí, es un capo, capo. Este tipo sabe muchísimo, es experto en todo este tema, va a ser fantástico poder escucharlo, así que esto será el jueves que viene en lo que será la última del año. Sí, no se la pierdan, no se la pierdan la próxima, pero tampoco se pierdan para despedirnos ese año también. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Y hoy vamos a presentar el libro Los judíos de Cuba con el doctor Jesús Jambrina, que ya estuvo con nosotros en otras oportunidades, pero de todas maneras lo vamos a presentar como se merece. Jesús Jambrina nació en La Habana, Cuba y vive en Estados Unidos desde el año 2000. Es catedrático de español e historia en la Universidad Viterbo en La Cross, Wisconsin. Desde el 2010 investiga el legado judío de la ciudad de Zamora en España, acerca del cual publicó Los judíos de Zamora, una cronología anotada en el año 2016. En 2013 fundó el Centro Isaac Campantón, a través del cual organiza un congreso anual de temática sefaradí. Ha escrito y ofrece charlas y presentaciones sobre el legado hispano-judío en España, Portugal, Estados Unidos e Israel, donde también ha publicado textos académicos y periodísticos, además de traducciones de poesía. Y le damos la bienvenida a Jesús. Gracias a los dos. Por favor, si hablamos de saber mucho sobre un tema, nadie sabe de los judíos de Cuba como Jesús. No solo eso, porque también podría hablar de los judíos de Zamora y mucho más. Así que va a ser. Y nos pone muy contentos que ahora haya llegado, como dicen ustedes los escritores, a tener una nueva criatura, ¿no? De llevarlo al formato libro para un gran alcance, ¿no? Sí, bueno, es una... Bueno, gracias a ustedes y a quienes están mirando la presentación. Es un libro que está impreso, hay una edición impresa, pero se puede conseguir en Amazon también. Está disponible en Amazon, en la plataforma, y si eres miembro de Amazon, Kindle, es gratis. Y si no, el precio también es muy económico, porque el objetivo es que lo conozcan la mayor cantidad de personas posible. Por lo que hablamos, nosotros ya estamos entusiasmados, el desafío va a ser que entusiasmes a la gente que nos está escuchando para ver si al final se lo puede llevar, anticipando que para quienes están suscritos al Kindle es gratuito. Sí, exacto, exacto. Bueno, Jesús, te dejamos entonces con la gente y te escuchamos para que nos cuentes sobre esto. Muchas gracias. Bueno, gracias Liliana otra vez y Marcelo, por supuesto, por la invitación. Siempre me gusta mucho, como lo he dicho en otras oportunidades, participar en estos eventos. Creo que es un esfuerzo realmente único que se está haciendo por dar a conocer la cultura cefardí. Antes de comenzar, quisiera dedicar o hacer una cita en esta presentación, una cita que es del poeta Zamorano, precisamente León Felipe, y que escribió en uno de sus poemas más conocidos, que se llama Auschwitz. Y él, en ese poema, pone una cita, que es la que me gustaría usar ahora, y dice, A todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Y también me gustaría, obviamente, por la situación que se está viviendo ahora, pedir el regreso de todos los secuestrados lo antes posible a Israel. También quería dedicarle esta presentación a todas las personas que han decidido incorporar o han decidido abrazar la espiritualidad o la religión de sus ancestros, en este caso el judaísmo, o que simplemente han decidido incorporar esta tradición dentro de su historia personal o dentro de su cultura personal o dentro de su vida también, porque yo creo que también eso es importante. No solamente a las personas que han decidido convertirse religiosamente al judaísmo, sino a las personas que han decidido conocer un poquito más la espiritualidad judía o a las personas que simplemente han reconocido que tienen ancestros judíos y que son parte de su propia historia personal. Entonces, sí quería comenzar dedicando con estas palabras para estas tres dedicatorias especiales. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos aquí, Marcelo? Empiezo con el PDF. Bueno, una pequeña introducción a lo que vamos a hacer esta tarde. La dedicatoria ya la hicimos. Después vamos a hablar un poquito sobre el tema de los judíos en la historiografía cubana. ¿Qué significaba ser judío en el siglo XVI, desde el siglo XV al siglo XIX? ¿Qué definición podemos dar de Cuba en esa época en particular? Después, hacer un pequeño sumario del libro, porque realmente aquí, en este mismo programa, hemos tenido dos presentaciones sobre este tema. Una presentación que hicimos el año pasado, a principio de este año, creo, no recuerdo bien. Pero están disponibles, las dos presentaciones están disponibles en el sitio de ISEFARAT en YouTube. Unas pequeñas conclusiones y después me gustaría tener una sesión de preguntas y respuestas con los participantes en esta conversación. Entonces, la presencia judía en la historiografía cubana. Bueno, en el siglo XIX, como todos sabemos, la Inquisición existió desde 1479 hasta 1825, 26, si no mal no recuerdo, en España y un poquito antes terminó en Portugal. Entonces, en esa época, obviamente, era muy difícil que los historiadores hicieran referencias directas al tema judío. Pero ya, a partir del siglo XVIII, este es un tema que va a empezar a aparecer, sobre todo, porque recuérdense que Cuba en esa época era parte de España. Así que todo lo que aplica a España en esa época también aplicaba a Cuba. Pero al final del siglo XVIII, este tema, después sobre todo de la Revolución Francesa, empieza a hablarse más del tema judío tanto en España como en Cuba y en todos los territorios españoles de la época. Y aquí vemos una serie de nombres que empiezan a mencionar el tema, ya sea en la literatura o estrictamente en la poesía. Esto va a ser muy interesante porque es un tema que va a aparecer abiertamente en la poesía, aunque nunca de manera abierta ninguno de estos escritores, ninguno de estos poetas se va a declarar abiertamente judío. Pero obviamente sí van a tener temas que van a referirse al tema judío. Hay dos poemas que a mí me interesan particularmente, que están incluidos en este libro. Uno es La oración de Matatía, estamos en Hanukkah. Aprovecho para saludar y enviar felicitaciones a todas las personas que celebran Hanukkah. Y precisamente este poema de José Joaquín Lorenzo Loáces, La oración de Matatías, es un texto que tiene que ver precisamente con la rebelión de los macabeos contra los griegos. Y es curioso que haya sido escrito en el siglo XIX. También alrededor de 1892, otro poeta cubano muy importante, Julián del Casal, publicó otro hermosísimo poema que se llama La muerte de Moisés, que puede ser también otro de estos poemas. Hay otros que tienen inclusiones de temas judíos, pero estos dos en particular son exclusivamente de temas judíos. También en esta época empiezan a surgir los elementos de antisemitismo en la literatura en español en general. Y en el caso de Cuba también tenemos algunos de estos ejemplos. No van a ser libros como en el siglo XV o en el siglo XVI. No van a ser libros exclusivamente dedicados contra los judíos o antijudíos, pero sí van a haber menciones esporádicas e incidentales. Van a haber muchos, van a haber prejuicios acerca de los judíos en algunos de estos autores y van a haber menciones en cartas, en novelas, personajes que van a existir. Por ejemplo, en el caso de Cirilo Villaverde, Cándido Bamboa va a ser asociado con toda la retórica acerca de los judíos. Y también en Zap, el personaje de Jorge Otway. Hello, creo que se fue. Ah, ok. No, estamos perfecto. Oh, ok. Vi que estaba el personaje de Jorge Otway en la novela de Avellaneda, en Zap. También está descrito con características judías. Y así hay otros autores, tanto en el teatro como en cartas, como en referencias históricas que van a tener elementos antijudíos. Así que surge, al mismo tiempo surge la presencia, la visibilidad del tema judío surge en la literatura cubana, pero al mismo tiempo surgen estas menciones antijudías también en la literatura y en la historia. Ahora, en el siglo XX, ya Cuba se hace una república en 1902 y ya este es un tema que se va a poder hablar un poquito más libremente. Pero la Inquisición, por más de 300 años, hizo su trabajo. Quiere decir que ya a muchas personas les cuesta trabajo, les cuesta hablar del judaísmo en sus obras. No obstante, los mayores historiadores del siglo XX en Cuba, como son Fernando Ortiz o José Luciano Franco, van a mencionar también el tema judío en la época en la época que me estoy haciendo referencia yo, o sea, de 1492 a 1902. Y ya a finales del siglo XX van a haber otros historiadores como Manuel Moreno Fraginales, Levi Marrero y César García del Pino, que sí van a ser ya directamente menciones a la presencia judía en la época colonial cubana, pero estas menciones nunca van a pasar de algunas páginas. En el caso de César García del Pino, sí dedica un libro completo al obispo Morel y Santa Cruz, un libro en el que él cuenta cómo se sabe que Morel y Santa Cruz, este importante obispo que hubo en Cuba, era un cripto judío, ¿verdad? Y bueno, aquí está en el libro, si quieren enterarse más, aquí está el libro donde pueden leerlo. En el siglo XXI ya van a haber más historiadores que se refieren a este tema ampliamente, y hay una curiosidad, en el siglo XXI van a ser más historiadoras las que se van a referir a este tema. Es decir, van a haber muchas más mujeres hablando de este tema en la historia cubana que hombres. Aquí tenemos a Marisa Corrales, que es una historiadora muy conocida acerca de la historia de los judíos en el siglo XX. Tenemos a Tania Chapi, que escribió el único libro que se ha escrito en Cuba sobre la época de la Inquisición. No solamente habla de judaizantes, pero también incluye casos inquisitoriales de otro tipo. Y así vamos a tener a Adriana Hernández Gómez de Molina, que ha estado recientemente también escribiendo acerca de los judíos cubanos en el siglo XX. Y otros historiadores, Alicia Calzada, Caridad Fernández Valtralda Rama y otros. Pero fíjense que es curioso que aquí, en este caso, ya en el siglo XXI, son las mujeres las que están incluyendo, son más inclusivas de este tema dentro de la historiografía que se hace en Cuba actualmente. Aquí tienen algunos de los títulos de las portadas de los libros que he mencionado. Son libros que se han publicado no solamente en español. Bueno, también tenemos en este caso Ruth Béjar, ¿verdad? Ruth Béjar es una historiadora, escritora, que conocemos, muchos de nosotros conocemos y sabemos que se ha dedicado por mucho tiempo a estudiar la vida de los judíos en Cuba en el siglo XX. Pero también hay varios libros que se han publicado en inglés, por ejemplo, en francés. El libro de Margalí Bejerano, que se puede considerar, Margalí Bejerano se puede considerar, digamos, la madre de los estudios judíos en Cuba, porque ha sido la que más se ha dedicado a estos estudios junto con Marisa Corrales. Y también vamos a tener una autora que va a empezar a publicar muchos libros, sobre todo a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, que es Eugenia Farin-Levy, que también es historiadora. Lo que pasa es que no es de La Habana, de Santiago de Cuba, ahora vive en Israel, pero ella también ha publicado unos libros muy interesantes y muy importantes sobre la historia de los judíos en Cuba en el siglo XX. Aquí tenemos otros libros dedicados. En Francia se han publicado algunos. También tenemos la novela La Isla de Arran de Jaime Einstein, que la publicó Pilar Rodríguez hace unos años. Esas son algunas de las portadas. Ahora, antes de continuar, me gustaría hablar un poquito de las premisas de por qué este libro sobre los judíos en Cuba de 1492 a 1902 tiene sentido. Lo primero es que nunca se había publicado un libro completo que compilara todas las referencias que existen acerca de la presencia judía, judía conversa y judaizante en la isla de Cuba. Es la primera vez que se compila toda esta información en un libro y esto va a ser muy importante para los historiadores, tanto del presente como del futuro, porque ahí va a estar incluida la mayor cantidad de información que yo he podido compilar hasta este momento. También tiene una importante bibliografía que es bastante amplia, que también puede ser útil para los estudiosos, pero también los lectores en general. Ahora, algunas premisas también incluyen qué pasaba en España antes, porque para explicar lo que pasó en Cuba en 1492, tenemos que conocer lo que pasaba en España antes, ¿verdad? Y tenemos que decir que en España la presencia judía es muy antigua, desde los griegos y los fenicios, por lo menos. Siempre fue una minoría religiosa y esto también es muy importante, porque al ser minoría religiosa va a tener que vivir en ciertas condiciones muy particulares y va a ser muy, esto es importante tenerlo en mente. El auge de la comunidad judía en España va a ser del siglo XIII al siglo XV, con sus altas y bajas en sus relaciones con los reyes de la época. La Inquisición, que va a ser una institución muy importante en cuanto a la persecución y los prejuicios y el odio contra los judíos, va a nacer en 1479. También hubo muchas conversiones masivas en España. Siempre se habla de 1391 porque fue la más cercana a la expulsión, pero en realidad las conversiones masivas en España empezaron desde el año 616, cuando ya existían los visigodos. Y desde esa época se va a empezar a hablar de criptos judíos en España. O sea, no estamos hablando solamente del siglo XV. Hay varios momentos en la historia de España que van a producir muchos criptos judíos, que van a producir muchos judíos conversos, aunque generalmente de los que más se habla es de los de 1391. Con Colón vinieron a las Américas en el primer viaje 38 judíos conversos, conocidos, certificados, ¿verdad? Y específicamente Luis de Torre, del cual vamos a hablar de él después, pero Luis de Torre está descrito por las casas como una persona que había sido judía antes de entrar al barco de Colón. También hay que tener en cuenta que la expulsión a España fue en 1492, pero la expulsión portuguesa va a ser en 1497. Es decir, que hay un número de años en los cuales los judíos españoles que salieron a Portugal van a poder vivir el judaísmo abierto públicamente. Eso quiere decir que van a haber menciones a portugueses en la historia cubana y que en realidad lo que se está diciendo con portugueses es que eran judíos. Es un término que se aplicaba también en otras partes de los territorios españoles y portugueses de la época. Ahora, ¿cuál era la población española en 1492? Era alrededor de 10 millones de personas, ¿ok? Después de todas estas conversiones que hemos hablado, al final, en 1492, y estoy siendo conservador en esta cifra, ¿verdad? Porque no quiero tampoco exagerar, estoy siendo bastante conservador, habían alrededor de 100.000 judíos públicos abiertos. Quiere decir que vivían en las aljamas, vivían en las juderías, se les conocía, practicaban religión abiertamente, había sinagogas, etc. De esos 100.000, y también estoy siendo conservador, 60.000 salieron a Portugal y 40.000 salieron a la cuenca mediterránea. Quiere decir, el norte de África, Italia, Turquía, Safed en Israel, y en otros sitios. Toda la cuenca mediterránea va a recibir judíos en esa época de la diáspora cefardí española, ¿verdad? Y bueno, como dije, en 1497 pudieron vivir abiertamente en Portugal. Y otro detalle muy interesante es que, si bien en España hubo Inquisición en 1479, en Portugal no llegó la Inquisición hasta 1536. Eso quiere decir que entre 1497, cuando todos los judíos que había en Portugal tuvieron que convertirse sí o sí, ¿verdad? Hasta 1536 no hubo Inquisición. No quiere decir que no haya habido situaciones en contra de los llamados marranos o nuevos cristianos en esa época, pero no existía una institución inquisitorial como sí existía en España. Todos estos elementos van a ser importantes a la hora de comprender la presencia judía en Cuba. Ahora, bueno, aquí básicamente, porque si no me voy a demorar mucho, todos sabemos los aportes judíos a la historia española. Son muchos, muchísimos. Y aquí en este mismo programa se han hablado de ellos. Pero sí quisiera que se fijaran en el mapa. Este es un que muestra la cantidad de juderías, aljamas, juderías y aljamas que existían en España en 1492. ¿Ok? O sea, este era el mapa de la presencia judía en toda la península ibérica en 1492. El mapa por sí mismo habla. Este es un mapa que está incluido en una publicación académica, o sea, que está basado en información, en documentación. Ya ustedes pueden tener idea de la presencia judía de estas 100.000 personas que vivían en España, donde estaban viviendo en esa época. Ahora, ¿qué cosa es la definición de un judío en el siglo XV español? Esto va a ser muy importante, porque siempre se ha debatido mucho en la definición de qué es ser judío, ¿verdad? Sobre todo en los últimos años. Antes era más fácil entender, sobre todo en la España de esta época, era más fácil entender qué era ser judío, porque los españoles sabían, tenían una definición muy clara de esta identidad, ¿verdad? Entonces, eran practicantes de judaísmo, obviamente, abiertamente, pero también eran los practicantes secretos de judaísmo o los cripto-judíos, ¿verdad? Eran todos los judeoconversos que habían existido en España, no solamente a partir de 1391, sino antes, ya se sabía que existían judeoconversos en España antes de esa fecha, y también después de esa fecha, y también los que se convirtieron en 1492. No importa que fueran ahora cristianos, ¿verdad? Para la mente inquisitorial y para la mente de los españoles en esa época, ellos seguían siendo judíos, ¿ok? Y esto hay que tenerlo muy, muy, muy en la... muy claro, porque no importa que ellos se hayan convertido, para la mente de la época, el problema no era que te hubieses convertido al cristianismo, el problema era que tú ya venías con una herencia judía en tus ancestros, de tu pasado, de tus padres, tus abuelos, tus familiares, y también que tenías ancestros judíos que seguían siendo judíos en esa época, porque recuerden que el decreto de expulsión dice explícitamente que parte de la expulsión se debe a que los judíos seguían teniendo relaciones con sus antiguos co-religionarios, ¿verdad? Entonces, en esta época, ser judío no era simplemente ser... practicar la religión o haberte convertido al cristianismo en esa época, simplemente si habías tenido judíos en tu pasado, en algún momento, lo ibas a seguir siendo tanto para la iglesia como para una parte de la población española. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Los descendientes de judíos iban a seguir siendo judíos para una parte de la población española. Y aquí hay un poema que les he copiado aquí que es muy interesante porque es muy descriptivo de esta mentalidad. El autor es Antón de Montoro, que fue un poeta judioconverso del siglo XV español y describe muy bien la idea de lo que era ser un judío en esa época. Y dice el poema, Dice el credo, adoré marmitas con tocino, escuché misa y recé y sin embargo no he logrado matar ese rostro de confeso. Pensando borrar mi culpa, oré devotamente y también recé el rosario, pero nunca he podido perder el nombre de viejo, de vil, de judío. Ese poema describe perfectamente cuál era la mentalidad de la época. Antonio de Montoro era un judío converso como había muchos otros y no importa cuán cristiano él, cuántas veces fuera a la iglesia, cuántas veces rezara el rosario, cuántas veces orara, cuántas veces comiera tocino, él siempre iba a seguir siendo un judío. Y este es uno uno de los poemas hay otros muchos que hablan de otros poetas que hablan del mismo del mismo tema. Ahora, en las Américas, ¿qué cosa era ser judío en las Américas? Bueno, ya aquí les he contado que Luis de Torre cuando las casas, que las casas era judío converso, ¿verdad? No era él, él no era judío converso, ya él había nacido cristiano, pero su familia sí había sido judía. Él describe a Luis de las Casas, a Luis de Torres como había sido judío y para entender la cita completa está aquí, ¿ok? La cita completa está aquí en las primeras páginas. Él lo describe como había sido judío, ¿verdad? También, una de las cosas que se incluye en este libro y que no había sido mencionada sin falsa modestia tengo que decirlo, no había sido mencionada antes en ningún otro libro, es que las casas mencionan a un Juan Arias portugués que había también venido en el viaje con Colón. Claro, cuando las casas dicen portugués, recuerden lo que les dije antes, ¿verdad? si la expulsión de España fue en 1492 y la de Portugal fue en 1497, quiere decir que esta persona, Juan de Arias, era un judío, ¿verdad? Porque se suponía que en los barcos de Colón no podían venir judíos, por lo tanto, o había sido, o sea, se había convertido o lo era, como en este caso, Juan de Arias portugués, ¿verdad? También Fernando Ortiz, uno de los historiadores cubanos más importantes, se refiere a que varias de las personas que trajeron el azúcar a las Américas venían de familias judías, ¿ok? Y aquí hay dos datos que son muy interesantes. El primero es que los nativos de las Islas Caribeñas, en este caso de la Española, fueron introducidos al judaísmo por uno de los 39 expedicionarios que Colón dejó en República Dominicana, ¿verdad? Cuando él regresó a España, él dejó 39 expedicionarios en las Américas y todo indica que al menos uno de ellos le habló de judaísmo a los nativos de la República Dominicana en esa época, eran taínos en esa época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Las Casas lo dice en su historia de las Indias después, lo cuenta, como también cuenta que en 1514 los aborígenes de Cuba, o sea, los nativos de Cuba, ya conocían las historias de la Biblia Hebrea, del Tanakh, ¿por qué? Porque se lo había contado a él un expedicionario de apellido Cabrera que había tenido nativos dentro de sus propiedades y que uno de esos nativos, el mayor de esa comunidad, le había contado a él la historia de Noé. ¿verdad? También está en este libro, todos los datos, todas las referencias están aquí. Esas dos cosas son muy interesantes porque vemos cómo los nativos de América van a ser introducidos muy tempranamente dentro de la historia judía, ¿no? También Las Casas se refiere a judaizantes en el año 1516, antes de 1516, Las Casas ya se refiere a judaizantes en la isla de Cuba, que ya habían sido quemados en la isla de Cuba. Y también tenemos que el primer documento de judaizantes en Las Américas es un documento de, precisamente, de Cuba, de un escribano que fue quemado en el año 1518, ¿verdad? Aquí tenemos el documento original y aquí tenemos la transcripción y dice claramente en la isla en la isla quemaron un judío español que andaba en hábito de cristiano y que se llamaba Juan Muñoz, ¿verdad? Y el documento continúa hablando de cómo los reyes y el gobernador se tienen que ocupar de los hijos de este Juan Muñoz, etc. O sea, tenemos aquí ya una referencia concretamente en Cuba, en Santiago de Cuba, el primer documento que habla de un judaizante, en Cuba, ¿verdad? A ver, sigo aquí. Ahora, definiciones de Cuba en el siglo 16, ¿verdad? Lo primero es que Santiago de Cuba, por eso no es extraño que haya sido en Santiago de Cuba donde hayan quemado el primer paisante, en Santiago de Cuba era la capital de facto de la isla, ¿verdad? Ahí fue donde después de pasar por Bayamo, Diego Velázquez estableció su pequeña corte en Santiago de Cuba, ¿verdad? La población nativa de Cuba fue prácticamente diezmada, no solamente por la violencia, que el propio Las Casas la cuenta muy bien en su libro breve Historia de la Destrucción de las Indias, es un libro que habla de ese episodio de la conquista, sino sobre todo por las enfermedades, porque las poblaciones nativas, como ustedes saben, no tenían las resistencias biológicas para los gérmenes que trajeron los europeos a las Américas y eso causó una devastación terrible, no solamente en el Caribe, sino también en el continente después, cuando pasan al continente, ¿ok? También comienza el mestizaje, la mayoría de los conquistadores eran hombres, no vinieron muchas mujeres en las primeras expediciones, por lo tanto, tuvieron relaciones con mujeres nativas de Cuba y bueno, hay muchas referencias de las primeras familias cubanas, todos los historiadores hacen referencia a cómo las primeras familias cubanas, la mayoría, tanto eran judeoconversas, pero también tenían, habían sido, se habían unido ya sea de manera legal o de manera clandestina o no legal con mujeres indígenas de la época. El concepto de, el concepto de raza y etnicidad que existía en el siglo XVI es muy diferente al concepto que va a existir a partir del siglo XIX, ¿ok? Entonces, hay que mirarlo en esa, desde ese punto de vista, ¿verdad? En la isla no había mucho oro y mucha plata, por lo tanto, no, los, los, la población española siempre estaba buscando lugares donde ir y por ejemplo, a partir de 1521 empiezan a mudarse a México porque México ya sí se sabía que era un lugar más grande, que había mucho oro, etcétera, y después a Perú y la población española va a comenzar a descender en la isla sobre todo en esa, en ese momento, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando en España se da la voz de que hay nuevo, un nuevo mundo del otro lado, muchos judeoconversos sobre todo en esas primeras expediciones van a comenzar a venir a las Américas y se van a empezar a establecer en las islas y particularmente también en Cuba, también van a empezar a llegar muchos judeoconversos en esa época, igual aquí explico muy bien por qué, dónde están esas, esas fuentes. Ahora, ¿qué cosa era Cuba en esa época? Bueno, Cuba era un lugar muy pequeño, muy aislado, con muchas vías, con siete vías fundadas, completamente separadas unas de otras, con poblaciones muy pequeñas, ¿verdad? Y que no tenía ninguna, ninguna gran, ninguna importancia, ¿ok? Sin embargo, aquí sí ya empezamos a ver que hay un núcleo, un núcleo de españoles y algunos portugueses que ya se van, van a empezar a decidir a quedarse, a vivir en esas villas. O sea, ya ellos no se van a ir a México, no se van a ir a Perú, no se van a ir a Centroamérica o a Sudamérica, sino que ya ellos van a decidir quedarse en esos lugares y van a comenzar a formar estas villas en Cuba y bueno, algunas de esas familias, algunos de esos pobladores, muchos de ellos ya unidos con mujeres indígenas, sabemos que ya sí tenían un origen judío, ¿por qué? Porque se conocían sus familiares en España y la documentación de España reúne a muchos casos de judaizantes en España y que estas personas se van a saber que van a ser de origen judío, ¿verdad? Y bueno, ya a partir de 1561, La Habana se va a convertir en el puerto más importante de las Américas por donde van a pasar todas las flotas que van a llevar el oro y la plata a España y por lo tanto La Habana se va a convertir en la capital, pasa a ser La Habana la capital y va a ser entonces un lugar de mucho comercio, ¿verdad? Y va a ser un lugar de muchos comerciantes, muchos extranjeros y vamos a tener muchas referencias de los religiosos en Cuba, de los obispos, de que La Habana se había convertido en el hervidero de las Américas, ¿verdad? O sea, que había muchos extranjeros, se va a hablar mucho de, los obispos van a hablar mucho de lo poco religiosa que era la población cubana, ¿verdad? Que la población cubana no iba a las iglesias, que no respetaban la, no respetaban a la Inquisición y las ideas de la Inquisición, incluso en Santiago de Cuba hubo rebeliones en contra del obispado en Santiago de Cuba cuando escribió algunas medidas en contra de la población, es decir, que en todo momento los, las autoridades de la isla se van a estar quejando con la monarquía de que la población de Cuba era poco religiosa, no era disciplinada en términos religiosos, ¿verdad? Y que había muchos extranjeros y que había muchos herejes, también se va a hablar de muchos herejes, ¿verdad? En el caso de Cuba. Ahora, un pequeño, ya vamos a pasar entonces al sumario del libro. El libro cubre 410 años de historia de Cuba, ¿ok? O sea, el periodo que más transformación ha sufrido la isla en su historia, ¿no? En su historia, digamos, después de la conquista, porque antes tenía una historia que fue de otro tipo, ¿verdad? Pero, desde que llegaron los españoles a la isla, hay 400 años de historia aquí, ¿ok? Por referencias anteriores, sí se sabía que había judíos y judíoconversos en la historia cubana en todos estos primeros años, pero nunca se había compilado un libro completo acerca de ese tema. Nunca se habían puesto todas esas referencias juntas en un solo libro. Fernando Ortiz, Moreno Fraginals, Irene Wright y otros historiadores de principios del siglo XX y mediados del siglo XX, sí habían mencionado la presencia judíoconversa y judía en Cuba, pero nunca había habido esa compilación de datos. Se revela en el libro la presencia portuguesa es mucho más de lo que se había hablado anteriormente, ¿ok? Vamos a ver cómo en Cuba van a haber muchos portugueses, ¿verdad? Y eso es algo de lo que se había mencionado poco. Sí se sabía que existían por los nombres, por las referencias de los documentos, pero ahora sí podemos decir que la presencia de portugueses en Cuba fue muy amplia, ¿verdad? También que hubo no solamente hombres judíoconversos, sino que también a partir de 1511 van a haber también mujeres judeoconversas conocidas en Cuba y todas van a tener importancia, porque si no no hubiesen tenido importancia, no hubiesen pasado a los libros de historia, ¿verdad? Bueno, Isabel de Bobadilla va a pertenecer, que fue la esposa de uno de los conquistadores, Hernando de Soto, ¿verdad? Ella va a ser la gobernadora de Cuba por un tiempo en lo que Hernando de Soto estuvo en la Florida, de la cual nunca regresó, ella fue la gobernadora y ella pertenecía a la familia de los Darias Ávila, ¿verdad? Que fueron una familia muy famosa en España desde principios del siglo XV de una familia judíoconversa, ¿verdad? Entonces, ella es una de ellas. También Catalina Suárez y doña Guiomar de Guzmán, que va a ser una mujer que se va a casar varias veces con varios pobladores importantes dentro de Cuba y una de las razones para eso va a ser precisamente que su condición de mujer judíoconversa, ¿verdad? Porque estos eran grupos en los cuales el matrimonio ya en este momento se sabía quién eran los judíoconversos, quiénes venían de familias judíoconversas y bueno, en este caso estaba esta doña Guiomar de Guzmán. El mestizaje entre nativos, taínos, en este caso taínas, y españoles también va a ser muy conocido, va a ser muy connotado en el caso de Antonia de Millán Quesada, Leonor Millán y María y Juan Recio, ¿verdad? Que van a ser los padres de estas personas van a ver, van a reconocer, van a reconocer, van a ser a sus esposas indígenas reconocidas incluso por la monarquía, van a ser oficialmente, van a estar oficialmente casados con estas mujeres indígenas y van a tener una descendencia legal. Incluso el primer mayorazgo que hubo en Cuba que fue el de Juan Recio, ¿verdad? Es un mayorazgo que tiene que ver con esta mezcla española, judioconversa y nativa, ¿verdad? También cuando llega el elemento africano a la historia de Cuba en gran cantidad a finales del siglo XVI y en el siglo XVII ya se conocen nombres de mulatos y mulatas en este caso que eran judioconversos que venían de padres judioconversos y que habían sido judaizantes. Bueno, en el caso de estas dos personas María Núñez que va a ser procesada en México por judaizante y también Francisco Díaz Pimienta que ya en el siglo XVIII va a ser el último gran caso inquisitorial en Cuba. Había nacido en 1684 pero fue quemado por la Inquisición por hereje en Sevilla alrededor de 1520. ¿Verdad? También algo muy peculiar que va a existir en Cuba y es que va a haber eclesiásticos que van a ser criptojudíos. ¿Verdad? Y también aquí está toda la justificación toda la historia van a existir personas que van a tener una con un origen judío bueno aquí vimos el primero que conocemos Juan Muñoz donde se dice que era un judío español que andaba en hábito de cristiano quiere decir que posiblemente haya sido un monje que era criptojudío y bueno está el caso de Morelia y Santa Cruz que también sabemos que va a ser un un cristojudío y otro de los obispos de apellido Lazo de la Vega también va a ser otro cristojudío toda la información está aquí ¿ok? Ahora la segunda parte es que bueno como dije antes van a haber quejas contantes sobre la falta de religiosidad de los cubanos de la población en la isla sobre todo de que no asistían a la iglesia también vamos a se va a ver en este libro como la emigración canaria va a ser una emigración con muchos judioconversos ¿verdad? que no fue una emigración solamente del siglo XX sino que ya a partir de el siglo XVII van a empezar a venir muchos canarios a Cuba y como ustedes saben Canaria también había sido una isla colonizada por los españoles y había muchos judioconversos y criptojudíos que se habían mudado a Canarias también es una historia bien conocida en Canarias bueno muchos de ellos después van a pasar a la isla de Cuba ¿por qué? porque la isla de Cuba va a convertirse en el como les dije la flota pasada por la isla de Cuba y sobre todo en La Habana va a haber mucha economía va a haber mucho comercio ¿verdad? entonces vemos también que vamos a ver también que los sefardíes ya en la época más moderna a partir del siglo XVII sobre todo en Curazado van a haber contactos entre Cuba y Curazado en varias oportunidades hay referencias a esto y también que va a haber mucha participación de judíos en las guerras de independencia en Cuba tanto en la primera guerra de independencia en 1868 como en la segunda guerra de independencia en 1895 o sea en las dos guerras va a haber mucha presencia bueno mucha cuando digo mucha quiero decir que es relevante siendo la comunidad la comunidad judía una minoría ¿verdad? ya en esa época abiertamente en Estados Unidos también pero una minoría entonces también van a haber muchos judíos en la en las guerras de independencia y bueno en este libro se cuenta cómo muchas de las personas que estuvieron cerca de Martí y muchas de las personas que ayudaron a Martí eran judíos sefardíes sobre todo en en Nueva York y también en Cayo Hueso ¿verdad? incluso el club Abrabanel de Cayo Hueso que era muy estaba conformado por familias judías de esa época va a apoyar mucho a Martí incluso va a recaudar fondos para la guerra de independencia y también la comunidad sefardí de Jamaica que existía en esa época que es una comunidad que viene tanto de Inglaterra como de Francia ¿verdad? sefardíes también van a apoyar mucho a Martí de hecho Martí hace un viaje a Jamaica en busca de apoyo para la guerra de independencia en Cuba entonces esto es a grosso modo ¿verdad? lo que tengo para ustedes las conclusiones ¿cuáles son las conclusiones? bueno este es un libro que yo espero que haga una contribución aunque sea muy pequeña a los estudios de los judíos en el Caribe y en las Américas en general porque siempre se ha hablado de la presencia judía por ejemplo en México o en Colombia ¿verdad? que son lugares muy grandes incluso en Argentina en Brasil Perú incluso que son países más grandes con una historia más con recursos económicos mayores por lo tanto había más movimiento en esas áreas pero del Caribe se ha hablado poco en este sentido porque la mayoría de la historia que se ha hecho de los judíos del Caribe ha sido de los judíos de Curacao ¿verdad? y de otros lugares porque ya eran judíos que eran abiertamente judíos o sea venían a través de Holanda y tenían sus sinagogas tenían todas sus comunidades organizadas y eran abiertamente judíos por lo tanto de ellos se habla con más frecuencia pero incluso los de Curacao comenzaron a tener relaciones tanto con sus correligionarios en Venezuela en Coro en particular como con Cuba y otros lugares de hecho a partir del siglo XIX muchos de las familias judías de esa zona del Caribe tanto de Coro como de Curacao van a empezar a moverse a Cuba y hay varias familias incluso la familia Brandón la familia Maduro la familia Machado que eran judíos sefardíes de Curacao y de Coro la vamos a encontrar en Cuba a finales del siglo XIX este es un libro que obviamente enfoca la historia de la presencia judía en Cuba ¿verdad? la presencia judía en Cuba siempre ha estado subsumida o ha estado vamos a decir escondida dentro de la historia de los españoles en Cuba entonces nosotros yo lo que he hecho es focalizar un poquito más la presencia estrictamente judía a través de toda la documentación que he podido encontrar en referencias concretas no solamente a casos inquisitoriales sino también a referencias a través de procesos en Colombia en Cartagena de Indias o en México o también de otras conexiones a través de España Holanda Curacao y otros sitios que había referencias a visitas por ejemplo a Cuba muchos refugiados franceses judíos que se refugiaron en Cuba después de la revolución haitiana ¿verdad? también van a ser judíos ahí están varios casos de ellos el más famoso de ellos es Pablo Lafargue ¿verdad? que nació en Cuba vivió en Cuba aunque después se haya ido a Francia dialoga de alguna manera este libro de alguna manera me gustaría pensar que dialoga con los historiadores y los promotores culturales de la comunidad judía del siglo XX en Cuba las que empezaron a llegar a partir de 1906 que a través de sus publicaciones a través de sus revistas que publicaron en la isla le prestaron atención a la presencia sefardí tanto en Cuba como en España y hablaron mucho de los sefardíes y yo pienso que esto era esto era un pensamiento de el proceso de integrarse o incorporarse a la cultura cubana los hizo buscar la presencia judía en Cuba en épocas anteriores y en varias de las revistas que en algún momento hablaremos de eso estoy escribiendo algo sobre las revistas judías en Cuba en el siglo XX y los temas en relación con la historia ellos hablaron mucho de ese tema entonces me gustaría pensar que este libro también se incorpora a ese diálogo entre estos historiadores escritores promotores culturales con esta historia y también abre un espacio me gusta pensar que este libro abre un espacio para las conexiones transatlánticas tanto con España con Portugal con Holanda con Londres pero también con las relaciones interamericanas en el sentido de que hay conexiones con Curacao conexiones con Cartagena de Indias con Veracruz con México y con otros sitios entonces esto es más o menos lo que les había preparado para hoy el libro está disponible en Amazon si alguien quiere una visión impresa y vive en Estados Unidos que me escriba a este correo y podemos hacer lo posible por enviársela excelente Jesús que placer siempre escucharte y que y que algunos comentarios y algunas preguntas pero me voy a tomar la prerrogativa yo de hacer algunas notas que tengo acá algunas consultas para hacerte ok poner déjame bueno por un lado cuando presentabas los libros de tanta gente que escribió sobre los judíos de Cuba podríamos agregar también el film de Ruth Beard Adiós por supuesto la película sí tal cual para incluirlo dentro de la fuente bueno y ha habido ha habido otras ha habido otras películas también ha habido hay otra que la tengo también sí sobre el tema la isla la isla de algo se llama la isla la pregunta es veo que hay más influencia de la presencia portuguesa cuando cuando vinieron junto cuando estaban unidos con los españoles cuál es la huella que dejaron los portugueses porque no parece haber huella cultural ni en la lengua ni nada de esto o si la hay sí hay apellidos hay apellidos portugueses en Cuba muchos lo que pasa es que lo que pasa es que como hay esa confusión siempre hay esa cercanía lingüística entre España y Portugal verdad y incluso incluso fisionógicamente son muy parecidos no hay mucha diferencia verdad pues entonces a veces se descarta se descarta no se habla pero sí en Cuba en Cuba en el siglo XIX se conocía por ejemplo hubo familias portuguesas muy importantes incluso hay leyendas sobre una de las familias portuguesas cuando el patriarca la familia fallece una de las leyendas del siglo XIX en Cuba es que hubo una gran tormenta en Cuba y esas leyendas existe pero sí no hay en el sentido no sé en qué otro sentido puede haber yo pensaba por ahí algunas las palabras en la lengua en algún modismo en la comida en la música si se notaba alguna presencia portuguesa no creo puede ser que haya yo no la no la conozco pero pero sí hay que entender algo o sea al ser estas poblaciones eran portuguesas porque vinieron de Portugal pero muchas de ellas eran españoles que se habían mudado a Portugal claro eso por una parte y por otra parte hay que notar por ejemplo en Cuba en el siglo XX a pesar de todos los cefardíes que fueron a Cuba a principios del siglo XX no hay prácticamente huella de ladino o de judío español ¿por qué? porque se integraron inmediatamente al español seguro inmediatamente el español se 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 acomodaron al español y el ladino se perdió no hay publicaciones en ladino por ejemplo no existen no existen publicaciones en ladino hay publicaciones en Yiddich en Cuba pero no hay publicaciones en ladino que yo conozca puede ser que las haya no 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 es mi mi estrictamente mi campo en este momento pero pero no existen entonces la pregunta es este sabiendo lo investigador y casi lo obsesivo que eres con la rigurosidad de los datos ¿cuáles fueron las fuentes que consultaste para todo esto? debes tener una nube de fuentes pero habrán habido algunas principales bueno fuentes hay bueno fuentes hay muchas lo que pasa lo que pasa es que aquí hay lo que yo siempre he hecho con otros con otros con otros con el libro de Zamora también lo hice ¿verdad? leer muchos libros para encontrar a veces una sola referencia ¿verdad? porque a veces hay una sola referencia ¿no? por ejemplo muchos casos de lo que pasó de los judaizantes en Cuba no se encuentran en Cuba no hubo inquisición o sea no hubo tribunal el tribunal existió en México y en Cartagena de India y en Lima ¿verdad? pero no hubo en Cuba no hubo tribunal en Cuba sí hubo oficiales de la inquisición en Cuba sí hubo secretarios de la inquisición pero no hubo tribunal ¿no? entonces los casos que se encontraban en Cuba se enviaban a México en un momento o a Cartagena de India después entonces mucha de la información que yo encontré la encontré leyendo leyendo libros sobre Colombia por ejemplo claro o sobre México porque entonces ahí se refieren fulanito de tal que fue capturado por la inquisición de Cartagena de India pero era residente en Cuba era residente de Cuba ¿no? te cuento que estamos planeando estamos planeando con Liliana un viaje a Cartagena así que si quieres vamos juntos depende de la fecha depende de la fecha bueno también por ejemplo me preguntaba sobre la fuente aquí te hablaba por ejemplo de Fernando Ortiz Fernando Ortiz que fue un historiador y un etnólogo muy importante en Cuba de mucha influencia en sus libros por ejemplo Contrapunteo del tabaco y el azúcar cuando él habla de la parte del azúcar ahí está la referencia de los primeros azucareros que llegaron a Cuba y al Caribe que eran judeoconversos bueno eso lo saqué del libro de Ortiz y también por ejemplo la referencia que hay a Luis Mars que también fue un renovador un innovador en el cultivo del tabaco en Cuba en el siglo XIX esta referencia también está en Ortiz ¿no? las referencias sobre el siglo XIX las guerras de independencia hay libros que mencionan a los judíos por ejemplo hubo un general de la guerra de independencia Carlos Roloff que le decían el polaquito era judío ¿verdad? y participó en las dos guerras entonces sobre él hay mucho escrito pero hay otros que se mencionan en libros los hermanos Steinberg por ejemplo que eran de Cayo Hueso que también apoyaron mucho a Martí también hay referencias pero no son referencias exclusivas para estas personas son referencias que aparecen dentro de otros libros de historia de otro contexto donde se mencionan ¿no? por ejemplo hay muchos periódicos por ejemplo en el caso de los Steinberg los hermanos Steinberg hubo homenajes a ellos en el siglo XX en Cuba hubo un homenaje a los Steinberg de la comunidad judía entonces aparece en el periódico la cita de la referencia en el caso de los amigos de Martí por ejemplo en el mismo Martí por ejemplo escribió mucho sobre los judíos toda la obra de Martí hay muchísimas referencias a judíos y en el libro yo incluyo hablando de Hanukkah otra vez incluyo un texto de Martí que dedicó a la celebración de Hanukkah en Nueva York en 1882 por ejemplo es un texto bellísimo de Martí ¿no? y así hay otras referencias que en el caso de Martí hay muchas referencias que se pueden encontrar y hay otras muchas por ejemplo otros historiadores que han hecho otras fueron referencias que sí ya fueron más específicas que tuve que investigarlas ¿no? por ejemplo en el caso de la familia de los críticos de arte la familia de los bueno los poemas yo los conocía desde antes ¿no? pero los incluí porque ya los conocía pero bueno está por ejemplo el caso de Pablo Lafarque que también está aquí tuve que investigarlo un poquito más sobre su familia en este caso en Haití porque fueron refugiados después de la revolución en Haití vinieron a Cuba pero de Cuba también los expulsaron y se fueron a Nueva Orleans pero de Nueva Orleans después regresaron otra vez a Cuba entonces ahí tuve que hacer un poquito de investigación sobre ese tema pero por ejemplo la familia Enrique y Carvajal que son una familia de literatos el padre fue incluso presidente de la República Dominicana uno de los hermanos fue amigo personalmente personal de Martí una de las últimas cartas que escribió Martí precisamente una de las más famosas están escritas a Federico Enrique y Carvajal ¿no? esa familia si tuve que yo investigarla un poquito más ¿por qué? porque tuve que buscar el rastreo de dónde venían sus antecedentes judíos y venían de Holanda de la familia Atías en Holanda fueron de Holanda a Curazao y de Curazao a República Dominicana y de República Dominicana entonces a Cuba ¿no? entonces este tipo de este tipo de conexiones aparecen disgregadas en diferentes bibliografías y hay que conectarlas y entonces lo que yo hice fue el trabajo de conectarlas qué bueno y qué bueno que lo hayas hecho porque parece mentira porque uno puede sospechar que la historia de 500 años atrás se empiezan a encontrar con nuevas con nuevas huellas pero la moderna uno supone que ya está todo escrito y sin embargo no y afortunadamente aparecen objetivos y grandes investigadores como tú para hacer esta así que felicitaciones por esto bueno tenemos algunos comentarios y saludos vamos a ver que tenemos por aquí Lili si querés leerlos claro que sí José Gregorio Leperbanche de Valencia dice saludos desde Sagunto no Valencia es también parte del saludos desde Sagunto y nos dice nos interesa el tema ya que estudiamos las rutas de expulsión a las Américas en realidad puede ser de Valencia porque si está en Sagunto Sagunto la judería de Valencia él es de Valencia él lleva el proyecto de Geosefarad sí lo conozco Geoland Mar sí por supuesto él tiene el proyecto de Geosefarad y está marcando todas las juderías de España pero también las juderías y los puertos a donde llegaron de donde salieron y donde llegaron los judíos en 1492 un proyecto muy bonito gracias lo conocemos hemos publicado algo en ese parado José ya nos vamos a contactar para el año que viene para presentar esto aquí en nuestro ciclo bueno también le puse la dirección de la poesía de León Felipe que tú dijiste la de la de Auschwitz ahí tiene para quien quiera verla es un poema bello un poema muy muy excelente poema Lili Pablo Frenkel dice en el río de la plata durante la época del virreinato también los judíos se conocían como portugueses según estudios del historiador Boleslao Lewin y estos portugueses tuvieron activa participación en el contrabando que rompía el monopolio comercial impuesto por los españoles nosotros tenemos una huella muy cercana de esto cruzando el río de la plata en la ciudad de colonia colonia de sacramento en uruguay ahí se ve un poquito esta huella claro José también nos dice excelente referencia para nuestro estudio de las rutas marítimas de cefardíes en las américas nuestra familia vino de holanda a curazao y luego a venezuela a coro probablemente claro Pablo pregunta que es el centro campantón y a que se dedica bueno gracias Pablo por la pregunta el centro campantón es una organización no lucrativa que se dedica al estudio de estudio puesta en valor y comunicación del legado judío de la ciudad de Zamora en España y por extensión también a todo lo que tiene que ver con la raya portuguesa porque hubo mucha conexión entre entre los judíos de Zamora y los judíos de Portugal mucho antes de 1492 eso no empezó en 1492 antes de hecho el rey portugués el primer rey portugués fue coronado rey en Zamora ok y desde esa época existe una conexión entre entre Zamora y Portugal y entre las comunidades judías de ambos lugares ¿no? entonces a eso se dedica hacemos un congreso todos los años publicamos libros este libro está publicado por el centro Isaac Campantón precisamente y bueno a eso es lo que hacemos estudiar investigar comunicar y poner en valor el legado judío de esta parte de España pero también obviamente en este libro también hay una conexión no la mencioné hay una conexión con Zamora porque uno de los primeros pobladores era un Antonio de Zamora que llegó con los primeros pobladores de Santiago de Cuba era parte de Santiago de Cuba aunque después se fue a México y en México fue parte de la familia Carvajal también ¿no? bueno ahí tuvieron en Zamora cefardí punto com ahí pueden ver gracias gracias Marcelo Mirta Sedebrinsky nos dice muy interesante todo Pablo dice en el río de la plata no hubo inquisición porque no era económicamente viable lo mismo pasó en Cuba lo mismo exactamente lo mismo pasó en Cuba no había mucha riqueza en Cuba no había oro no había plata la única fuente realmente importante económica era la flota que pasaba por el por el por la Habana y hasta que las villas no empezaron a desarrollarse y empezó el contrabando como explicaban ahí empezó el contrabando es que no se desarrollaron otras otras líneas económicas sobre todo de ganado el ganado fue muy muy típico en Cuba en esa época pero la entrada económica principal era la Habana a través de la flota y también el contrabando sobre todo en la parte oriental de Cuba que si ahí se contrabandeaba con el mundo entero con el mundo entero Mirta dice hubo bastante presencia judía en República Dominicana especialmente en Santo Domingo Frankie en Madrid Vilela dice muy linda ponencia gracias Frankie dice que el apellido de su madre es Valencia Valencia de Valencia Mirta dice saludos desde Miami ah pues entonces si está en Miami conocerás muchos cubanos judíos en Miami seguro que sí y José dice muchas gracias por sus comentarios acerca de nuestro proyecto a Barcelona y a Isla de Margarita claro que también fueron judíos por ahí en Venezuela y bueno y para finalizar quería recordarles que en Amazon que en Amazon está el libro quien esté suscrito al Kindle Unlimited es gratuito y si no es bastante económico también lo de Zamora ya se lo dije ah le quería de que acá grande para mostrarle lo precioso que es esta tapa háblanos de esta foto Jesús si la foto bueno la foto está en posesión de la biblioteca de la Universidad de Miami es una foto que de acuerdo a la Universidad de Miami y a otros historiadores es la primera foto tomada de un judío en Cuba en el año 1897 wow o sea es una foto que es del año de acuerdo con esta fuente es del año 1897 entonces por eso la escogí me parece que es una foto muy bonita que habla mucho de 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 lo que de este de este de este oficio que se convirtió en algo tan típico en entre los judíos sefardíes en el siglo XX que era el de vendedor armulante ¿verdad? claro que fue el primer oficio que tuvieron la mayor cantidad la mayor la mayoría de los judíos sefardíes cuando llegaron a Cuba al principio del siglo XX esto era lo que hacían vender por las calles y vendían productos de todo de todo tipo y no solamente productos en La Habana sino que salían al campo salían a salían a los pueblos de campo y se asentaron en muchos pueblos de campo vendiendo este fue un oficio muy típico aquí pasó lo mismo en Argentina en Argentina también fue uno de los primeros trabajos que desarrollaron los judíos inmigrantes y esto es válido para sefaradíes y ashkenazíes también 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 pero bueno en el caso en el caso de Cuba y yo creo que es otra de las cosas que yo trato de hacer el punto en el libro es que se pensaba que la mayor cantidad de judíos sefardíes que había en Cuba llegaron a partir de 1906 ok sin embargo con toda esta información sabemos que los judíos sefardíes empezaron a llegar a Cuba a finales de a principios de los 1800 o sea a partir de 1881 cuando España inicialmente ya reconoce la entrada de judíos a España pero también a los territorios españoles Cuba como saben fue la última Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias de España en esa época todavía Cuba y Puerto Rico eran colonias españolas por lo tanto los judíos podían mudarse a Cuba y como quiera que sea Cuba es la mayor de las Antillas en esa época ya había ya había azúcar ya había mucha producción de azúcar ya había mucha producción de tabaco ¿verdad? los productos importantes de Cuba y también en esa época ya había relaciones con Estados Unidos entonces Cuba se va a convertir en el siglo XIX un espacio para viajeros judíos y yo sumaría Jesús que también era cuando comienza la decadencia de Europa ¿no? los fines del siglo XIX porque no solo van a ir los judíos y los no judíos a Cuba sino que toda América se va a regar de judíos en Argentina es uno de los principales casos ya a partir de 1880 o por ahí ya empiezan a llegar todos escapándole a esa decadencia europea ¿no? sí bueno hay que recordar que la Inquisición terminó en las Américas antes que España y Portugal claro entonces cuando la Inquisición termina en las Américas a principios del siglo XIX y que se abren las compuertas de la inmigración a todas las religiones y a todas las personas de toda parte del mundo los judíos empiezan a llegar en esa época lo que pasa es que en el caso del Caribe España Cuba y Puerto Rico se tienen que atener todavía en esa época a las leyes españolas y la ley española solamente oficializó el regreso de los judíos a España a partir de 1881 claro entonces ahí es cuando vemos que hay familias de Curazao que se empiezan a mudar a Cuba claro bueno Lili nos vamos Jesús mil gracias siempre es un placer tenerte en el ciclo es interesante es instructivo es novedoso te deseamos el mayor éxito con el libro que seguramente lo tendrá nosotros lo vamos a difundir por supuesto y esperaremos entonces el segundo tomo o la versión incrementada dentro de este año bueno pasa lo mismo que con el de Zamora ¿verdad? el de Zamora ya tengo una edición segunda edición lista pero aquí basta que uno escriba un libro para darse cuenta de que hay muchas cosas de todo lo que quedó afuera de todo lo que quedó afuera yo te puedo enseñar aquí las notas que ya tengo de lo que habría que incluir en la segunda edición porque porque ya cuando leo otras otros historiadores y otros libros ya empiezo a encontrar referencias y hacer las conexiones y ya puedo empezar a pensar siempre dicen que si fuera por los autores nunca entregarían el libro al editor es cierto por eso hay que hacer un corte hay que hacer un corte si no 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 podría publicarse el libro bueno eso es un orgullo que estés aquí con nosotros tu capacidad de investigación siempre nos deja llenos de asombro y esperamos que ya puedas incorporar todo lo nuevo en una próxima edición o esperamos un próximo trabajo también gracias a ustedes nuevamente y yo sé que ellos no lo van a decir pero por favor por favor si alguien puede hacer donaciones a este a este sitio web de Isefarad por favor háganla porque realmente es una lo que están haciendo es una joya para la historia no solamente la historia judía y la historia sefardí para la historia en general y yo creo que es muy bueno yo creo que es importante eso debo decir que lo decimos también pero bueno bueno no en esas palabras no con esas palabras tan halagadoras muchísimas gracias bueno bueno nos vamos que ya estamos bastante pasados de la hora contándoles que nos vamos a encontrar nuevamente este domingo 17 de diciembre a la mediodía hora de Argentina pero tienen en el anuncio horas de referencia de otros lugares ciudades y países en nuestro encuentro semanal hablado en ladino en judío español vamos a tocar el tema estudios de ladino en suedia en vivo claro como cada semana con Rayel Amado Bornik representando a Ladino Comunità y será su invitado Kent Frenholm entonces nos esperamos el próximo domingo claro que sí y para el próximo jueves último encuentro de este año y ya empezamos a preparar los encuentros del próximo vamos a tener Toledo en el contexto de la arqueología judía en Sefarad esto será con Arturo Ruiz Tawada como habíamos dicho al comienzo un orgullo poder tenerlo aquí una de las personas que se dedica a la arqueología judía en Sefarad va a interesar a José también esto seguramente seguramente que sí esto como siempre el próximo jueves 21 de diciembre a las 19 horas de Argentina y las horas de referencia de otros lugares también en el anuncio nos vamos nos encontramos domingo el jueves y siempre a cada instante en esefarad.com chau adiós un saludo Gracias por ver el video.